Vamos a ver las escaleras, ¿no? Bueno, ya está acá, el sol es solo rápido, ¿no? Es verdad, más bien que ya están ahí, es que ya venían para cansar. Pisto, nueve. Y ahora, ya está. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Piso 8, piso 7, piso 6, vestíbulo principal. P whoops